Cuando llegas ausente a mi puedo ver Lo presente que vive en ti otro ser El abrazo que no terminas, la mirada en ningún lugar Y el sonrojo inevitable de tu piel Es tu cuerpo de madrugada al volver Un desecho de la frescura de ayer Vano intento de lograr algo Entre el llanto y el placer Que confunde mi agonía y todo este Pero un día sucederá lo inesperado Y otro nombre pronunciarás cuando me llames Yo responderé ese amor aunque me acabes De morir en mi interior con mi dolor Cuando llegas ausente a mi puedo ver Lo presente que sigue en ti otro ser El abrazo que no terminas, la mirada en ningún lugar Y el silencio que me ahoga sin llorar Pero un día sucederá lo inesperado Y otro nombre pronunciarás cuando me llames Yo responderé ese amor aunque me acabe De morir en mi interior con mi dolor Cuando llegas ausente a mi puedo ver Lo presente que sigue en ti otro ser Lo presente que vive en ti otro ser El abrazo que no terminas, la mirada en ningún lugar Y el silencio que me ahoga sin llorar Lo presente que sigue en ti otro ser Gracias por ver el video